¡Muy buenas noches, fantásticos! Gracias por el aguante, el saludo a todos los barrios presentes esta noche, gracias. Se va a presentar aquí, artista exclusivo de la gente de discos, el número uno de la movilidad tropical, Música Metro, suena la banda, y así comienza mi carrera, el saludo, el saludo, el prematrio. ¡Balas, balas! ¡Hoy de su presa, el que no hace palmas, tiene puertas! ¡Y las palmas salidas, buenas noches! ¡Y las hinchas del líder! ¡Y las hinchas de grabar, las palmas salidas! ¡Balas! 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 Hay solteros de cabezas, lo que nunca se va a regresar Son los pobres arriba, 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 arriba Pero así, entre las calles que cuentan en pie, no entienden en pie Tres, 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 tres Tiene que, 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 tiene que. Son los pobres arriba, 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 arriba Para el despido del día de la gente del pueblo, pero para el ángel, ¡sí! Las adversas han pasado mucho tiempo, en la montaña y el rencor. Desde Alberto González, yo no nos queríamos. Dos a dos, ya no nos queríamos. Las barricas arriba, prendemos, ¡luce! ¡Luz! 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 ¡Bien y ha 지�lo! ¡Bien y ha simply pasó! ¡Bien y ha sido así! ¡Bien y no lo es! ¡Bien y no lo es! Y la vida que nos salga es una bombilla, y la vida que nos salga es una borrada. Uno, dos, tres, vamos a caer. ¡Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer. ¡Vamos a caer, vamos a caer! ¡Vamos a caer, vamos a caer! ¡Vamos a caer, vamos a caer! ¡Gracias! 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 ¡Sogimos así! ¡Gracias! 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 El bebé que tiene el sueño se va a dormir, que verá que la vida te quiere seguir fomentando. Dice, dejá que no te viva, se te va a dormir. No te viva, no te viva, no te viva. No te viva, no te viva, no te viva. Dice, dejá que no te viva, si esta martín. Dice, dejá que no te viva, se te va a dormir. Dice, dejá que no te viva, se te va a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!